¡Atleti! ¡Atleti! Una victoria le da casi la salvación al español, pero atención, una derrota le puede dejar a un punto del descenso. Señoras y señores, muy buenas, aquí todavía hay mucha liga que cortar. El español de Iván de la Peña viene calentito con una pelea que acabó entre brazos entre Akameni y Beranguer. Y el flamante subcampeón, Copero, el Athletic ya salvado, que no gana en Montjuic desde hace una década. Español y Athletic, dos clásicos de nuestra liga frente a frente, dos clásicos de la sexta en los comentarios, entre los dos suman. Cinco equipos de primera y más de 20 años en la liga española. Antonio Maceda, muy buenas. Hola, muy buenas Felipe. Hola Chica, ¿qué tal? Hola Felipe, muy buenas. Vamos con las alineaciones de este partido importantísimo en la montaña de Montjuic. Ahí lo estamos viendo. Ese es el español de Pochettino, Antonio. Pues sí, dos cambios obligados. El de Torrejón por Nico Pareja, atrás hacer Pareja precisamente con Jarque. Y arriba Callejón por Tamudo que se cae con Iván Alonso. El equipo después, el de la remontada, el que lo tiene que certificar. Ese es el once del español, ese es el once de Pochettino. Y este es el once que presenta el Athletic Club y que nos comenta Chica Crayovea. Muchos cambios. Vemos a Gurpegi, uno de los jugadores más habituados en el medio campo que jugará de central. Y luego también es la sorpresa en esta banda izquierda donde Coiquillo va a jugar junto con Valenciaga. Los dos que son laterales izquierdos. Señoras y señores, comenzó un partido trepidante y decisivo para el español. El Athletic tiene el manejo de la pelota, lo hace por mediación de Amorevieta. Amorevieta ha dejado el esférico para que mueva a Gurpegi desde atrás y se sigue a Ola. Y la Ola presionado por Nenene, arrebata, se fue. Racingista, un cántabro de la peña, es el que trata de llevar la pelota. Acaba en los pies de David García y ahí tiene la parte baja de la clasificación. Cuidado con ese balón, arranca en punición correcta, un disparo cruzado. De Callejón no encontró ningún rematador, la primera oportunidad para el español. Pero de luego es un poco lo que está buscando, ¿no? Quizás está... La nena que tiene su hija en brazos seguramente no quiere eso. Le ha tapado los ojos durante toda la semana. Sí, sí. Nena, no veas el papá pegándose con Camino. La pelota queda en poder del Athletic, ese balón queda suelto por encima de la portería del guardameta Camino. Cero, Málaga cero, ese resultado no le vale a ninguno. La pelota la mueve Susa Eta. No hay goles en Soria, tampoco vale ese resultado para Numanzi Recreativo. Ahí está el Athletic, el balón suelto. Cuidado con esa pelota por Tuno. El tapón viniendo desde atrás, Sergio Sánchez. 1-2 gana el Real Valladolid. Se pasa esto que seguido es por parte de ningún equipo, ¿no? Ha retrasado la pelota el español. El esférico acaba en los pies de Iván de la Peña. Iván de la Peña levanta la cabeza, busca la diagonal. Ese esférico es peligroso. Cuidado con ese balón. ¡Fuera! Ha perdonado el futbolista despejando la defensa del equipo españolista. Balón que era suelto en control del Athletic. Acaba recuperando el equipo Perico. Y no hay tiempo casi para más. Dos minutos de prolongación. Había acordado el colegiado 1. Señoras, señores, se acabó. Se acabó. La primera parte en el estadio de Montjuic. Empate sin goles. La risa, los gestos de relajación de Víctor Valdés con Boyan. Los futbolistas del FC Barcelona preparados para ese pasillo merecido como campeón. En Montjuic el español busca primero el lanzamiento. Manopla salvadora de Gorka Iraizov. La mejor y la más clara ocasión del español en todo lo que hay. 27 días sin encajar un gol de remate de Kornel en casa. Orbay la pone y el remate de cabeza. No está aquí. Llevamos todo al dedillo pero a tanto ya sacar el oráculo para... Con los deberes sin hacer a falta de dos jornadas en la que podemos adentrarnos en un futuro incierto para muchos equipos. Ahora hay falta favorable del equipo Perico y va a ver tarjeta. Sí, clarísima. Llega tarde y va a ser una falta clarísima. Y se ha hecho daño incluso a Iraola en esta jugada. Sí, la bola de Susaeta que ha metido ahí la pierna. Vamos a ver si... La ha recortado muy bien en él. Sí, es Iraola, es Iraola. Iraola, sí. La tarjeta amarilla sobre Iraola. Minuto 14 de la segunda parte español. 0, Athletic 0. Ni mucho menos el Athletic. Ha venido de paseo a Barcelona. Gestos de dolor importantes en Andoni Iraola. El futbolista... Al tobillo cómo se lo ha dejado. Sí, el de apoyo. Ay, ay, ay. Se le ha quedado cogido, enganchado. No entiendo muy bien esos reflexos, ese calor o ese frío que te echan encima de la bota. Porque no te sirve para demasiado, más que psicológico. ¿No entra luego eso bien? Muy poco, muy poco, nada. La pelota que acaba en el poder del español, el zapatazo. ¡Fuera! Que aguantó un segundo porque no lo veía claro. 17 minutos y medio el cambio en el Athletic. Se retira Iraola. Dañado en la jugada anterior. Y bueno, vamos a ver si este relevo puede provocar. Ahí está apretando el español. Queda todavía el Ecuador. Estamos de la segunda parte. Mucho tiempo en Montjuic. Atención a la jugada. Alaga por dos veces en el centro. El disparo arriba. El disparo arriba. Buscando la portería coro. Espectacular la jugada. Coro, coro, David García. La pelota para el español desde la parte izquierda. Atención al equipo españolista. Quiere pesar a la área. Se fue al suelo. Estaba Ramírez Domínguez. Atención porque han indicado penalti. Penalti favorable al español. Gurpegui se queja. La caída. Tarjeta amarilla. Indignación al equipo. Vamos con la repe. Vamos a ir sin sacadudas. Ahí el de tres. Ahora, perfecto. No es absolutamente nada. A Gurpegui es verdad que hay un poco de contacto. Pero no es suficiente para que se te doblen las piernas de esa manera. Es mi opinión, Antonio. En una jugada como esta nunca se puede pidar penalti. Pues estaba cerca Ramírez Domínguez. Ese es el porcentaje de efectividad en el lanzamiento de penalti del español. Se prepara Luis García para el momento importante del partido. 24, segunda parte. 11 metros se preparan al español de la permanencia. Lanzamiento. Gol, 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 gol. Gol del español. Gol del español. Estaba atrás el español parapetado el equipo de Pochettino. Aprieta al Atlético con fuerza. Lo hace por mediación de Echeverría. Echeverría la pelota retrasada. El lanzamiento. ¡Uy! Javi Martínez a la derecha. El partido. El español ha merecido la victoria. Yica. Yo creo que un empate era más justo. El penalti dudoso que ha decidido el partido. Gracias Antonio. El español. El pasillo. Que nos espera el pasillo. Del Barça. El Mallorca. Español 1. Atleti 0. El español casi salvado. Como suspira el presidente Perico. Hasta la próxima.